¿Por qué tantas interpretaciones si la Biblia es una sola? En la Biblia lo que pasa es que en teología, cuando vamos y hablamos un poco de esto, hay varios tipos de interpretación. Entonces, depende del camino en que escojas, entonces la interpretación que escojas, llegas a lugares, llegas a distintos destinos de acuerdo a la interpretación, pues vas a llegar a conclusiones teológicas. Entonces, a diferencia de lo que es la visión futurista del anticristo, un anticristo personal, único, en el fin de los tiempos, desde el punto de vista historicista, a las profecías del anticristo, una imagen perfecta del papado romano es lo que le impone la parte historicista. ¿Ok? La interpretación, el método de interpretación. Entonces, los teólogos usaron la interpretación protestante, que era la historicista para ese tiempo, los valdenses, me refiero a los juzguitas, a Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Bautista John Hill, John Wesley, Isaac Newton, por nombrar algunos, así que me estoy acordando. Todos ellos vieron el sistema papal como el anticristo. ¿Ok? O sea, que todos los caminos conducen a Roma. ¿Ok? Como dice el refrán. Bueno, cuando los reformadores identificaron, eso fue algo bien seguro, o sea, cuando identifican el lugar, la obra del papado, en Daniel, en Apocalipsis, pues Roma entonces se mueve y da una comisión a los teólogos que estaban precisamente en contra de la reforma protestante, en el concilio de Trento, a que desarrollaran, desarrollen una teoría de la profecía. ¿Ok? Todos los símbolos aplicaron de Daniel y Apocalipsis, lo aplicaron al pasado, lo echaron para allá. Y ahí nace entonces la interpretación preterista. O los otros los comprimieron y los echaron lejos para el futuro. Esa es la visión futurista, ¿verdad? Mientras que la historicista ya pues buscaba parte del pasado, tenía parte del presente y parte del futuro. Entonces te ubica en tiempo y espacio. Ahora, cada vez que alejaban más al papado, con estas nuevas interpretaciones, el centro de atención era fuera del pasado cada vez que pasaba el tiempo. Entonces el futurismo se ha convertido hoy día muy popular. O sea, la mayoría de las iglesias proyecta ese centro de atención en algún poder anticristo indeterminado que se produciría justo antes del tiempo al fin. O sea, y ahí vemos la teoría del rapto secreto. ¿Ok? Yo creo en un rapto, pero no secreto. O sea, es una avenida, pero diferente. Pero tampoco es que haya mucha diferencia en el asunto, porque al final es una avenida. Se basa el rapto en un sistema de interpretación profética y fue originado por Francisco Ribeira. Él murió en 1591. Fue un erudito jesuita que tomó la posición de que los primeros tres capítulos de Apocalipsis se aplican a la antigua Roma y a las partes que sobraban proféticas. Eso indicaba eso literalmente un reinado de tres años y medio del anticristo infiel que brutalmente se iba a oponer a la gente, a la gente de Dios, al pueblo de Dios. O sea, justo antes de la segunda venida de Cristo. O sea, él enseña que el anticristo era un solo individuo que iba a reconstruir el templo en Jerusalén. Aboliría la religión cristiana, iba a ser recibido por los judíos, va a pretender ser Dios y conquistaría el mundo todo en el espacio del tiempo de tres años y medio literales. Entonces, Roberto Belarmino, él era un cardenal de Italia y pues lo llamaban estudioso jesuita y él insistió en que las profecías de Daniel y Apocalipsis no tenían ninguna referencia del poder papal. Y le hicieron caso. Entonces, o sea, es evidente, señores, abran los ojos, que esa teoría del futurismo en la interpretación de Daniel y de Apocalipsis, pues se estaba basando para desviar la atención de la profecía de la iglesia de Roma. Entonces, ahí entra Manuel Lacunza, que tenía una interpretación futurista de muchas profecías en Apocalipsis y pues comenzaron a escribir. De ahí en adelante, todos influenciados los personajes y entra Darby y lleva todo eso a América y después el pastor Scofield, que era escritor, hace la referencia de la Biblia y la publica a una universidad. Y entonces empieza a dominar los pensamientos de los evangélicos. Y en 1970, o sea, muchos de ustedes que nacieron antes que eso, me están viendo aquí. O sea, eso fue los otros días. Se publica un libro en el dispensacionalismo y el futurismo, enseñando que el anticristo será un ateo líder del futuro y que va a haber un rapto secreto antes de la tribulación que permite que los cristianos huyan de lo que es la persecución final. Entonces, después que los judíos evangelizaran el mundo durante siete años y luego Cristo, entonces regresa después de esos siete años. El dato importante aquí es que las predicciones para los 70 y 80 nunca se cumplieron. Ahí usted le habla que tiene el don de profecía real, ¿verdad? Porque se tiene que cumplir, si es real. En 1995, yo estaba jovencito, yo era un niño. O sea, también ahí escribieron una novela, señores. Una novela. Creo que eran como 12 capítulos o algo así. O sea, la verdad es que los futuristas, los protestantes, pues en la mayoría, pues realmente los que se van por esa teoría se están yendo en manos de Roma y pues están ayudando a encubrir la detección del papado como el anticristo. Bien se ha dicho que el futurismo tiende a borrar las marcas que están formuladas por el Espíritu Santo sobre el papado. De hecho, fue el entendimiento profundo y moralmente valiente del anticristo precisamente en la profecía que agregó fuerza a la reforma protestante para separarse precisamente de la iglesia establecida. O sea, el futurismo lo que te dice es, ok, que no vas a pasar por la gran tribulación. Y eso es bonito a los oídos. O sea, eso suena muy bonito. Pero no es la realidad porque le pasa por encima algunas verdades bíblicas. O sea, la palabra de Dios presenta un panorama continuo de los eventos, desde los días del profeta hasta el fin del tiempo. Por eso es que cuando van a las 70 semanas de Daniel, pues no, no hay manera de que el tiempo pues les dé con esa teoría futurista menos, porque, o sea, a menos que fuercen el contexto, ¿verdad? Y piquen y a conveniencia hagan allí algunas estructuras raras. Y por eso yo recomiendo una vista historicista cronológica. ¿Ya?